El Ayuntamiento de Alicante ha abierto hoy hasta el 11 de octubre el plazo para solicitar a través de la sede electrónica municipal las ayudas dirigidas a combatir la crisis energética que va destinada a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de la ciudad. Una partida de la Diputación de Alicante dotada con 707.268 euros. Los solicitantes podrán conseguir hasta 3.000 euros de subvención para financiar hasta la mitad de los gastos corrientes de luz y gas en fechas comprendidas entre el 1 de abril de 2021 y el 30 de junio de 2022 y en el caso de los carburantes desde inicios de enero hasta finales de junio. Este paquete de ayudas está orientado a paliar la crisis energética actual surgida después de la crisis de la COVID y evitar que esta situación mantenida pueda provocar el cierre de muchas empresas de forma inmediata o a corto plazo. Los interesados pueden realizar ya su solicitud de ayudas a través de la web municipal y de la de impulsalicante.es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!